Ahora vamos a hacer la plumita que lleva reslece en el pelo, lleva dos, yo ya he hecho una, que la he hecho azul y blanca, aquí los colores los podéis elegir como os los queráis, yo he elegido que una sea azul y blanca y la otra la voy a hacer gris y blanca, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos, marco el primer punto, uno, dos, tres y cuatro. Ahí está, ya. Ahora tiramos y cerramos. Y ya tendríamos la primera vuelta. En la vuelta número dos vamos a hacer. Un punto bajo, a ver si puedo. Un punto bajo, ahí estaría, que lo vamos a marcar. Y un aumento. Y este punto bajo y el aumento lo vamos a volver a repetir una vez más para llegar al final de la vuelta. En la vuelta número tres vamos a hacer seis puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número cuatro vamos a hacer dos puntos bajos, uno, y dos puntos bajos, y un aumento. Y así, siguiendo esta secuencia, vamos a llegar hasta el final de la vuelta. En la vuelta número cinco vamos a hacer ocho puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. Uno. En la vuelta número seis vamos a hacer tres puntos bajos, uno, dos, y tres puntos bajos, y un aumento. Y así, haciendo tres puntos bajos, un aumento, vamos a llegar hasta el final de la vuelta. En la vuelta número siete vamos a hacer diez puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. Uno. En la vuelta número ocho vamos a hacer cuatro puntos bajos, uno, dos, tres, y cuatro puntos bajos, y un aumento. Y así, siguiendo esta secuencia, vamos a llegar hasta el final de la vuelta. Y antes de hacer el último punto del último aumento, nos vemos que vamos a cambiar de color. Ahí, ya hemos cambiado de color, como habéis visto. He hecho el punto normal y he cerrado con blanco. Ahora, en la vuelta número nueve vamos a hacer doce puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. Yo el gris lo voy a echar aquí a un lado, no me lo voy a llevar porque ahora volveré a cambiar en el último punto, volvemos a cambiar a gris, ¿vale? Dos. Como veis, ya estoy en el último punto de la vuelta número nueve, y voy a empezar haciéndolo normal, y ahora pues ya cambio a gris. Ahí. Y ahora el blanco pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que después volveré a cambiar a blanco. En la vuelta número diez voy a hacer doce puntos bajos en color gris. Y en el último punto volveré a cambiar a blanco. Y como veis, ya en el último punto de esta vuelta, como digo, pues cambio a blanco. Ya estaría la vuelta número diez hecha. Y ya el gris lo voy a cortar dejando un poquito para esconder el cabo, ¿vale? Y en la vuelta número once, vamos a hacer doce puntos bajos ya en color blanco. En la vuelta número doce, vamos a hacer cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Se. Y cuatro puntos bajos. Y una disminución. Y así, haciendo cuatro puntos bajos y una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Que tendríamos que repetirlo una vez más. En la vuelta número trece, vamos a hacer diez puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número catorce, vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. Dos. Y tres puntos bajos. Y una disminución. Y así, haciendo tres puntos bajos y una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número quince, vamos a hacer ocho puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número dieciséis, vamos a hacer dos puntos bajos. Uno. Y dos puntos bajos y una disminución. Y así, haciendo dos puntos bajos y una disminución, vamos a llegar hasta el final de la vuelta. Y ya tenemos que repetirlo una vez más para acabar la vuelta. Y ya una vez la hemos hecho, pues vamos a tirar, dejando un poquito de hilo para coser. Y ya estaría, así quedaría la pluma. Lo que yo voy a hacer va a ser poner los cambios de color justo así en un lateral, ¿vale? Y con una aguja lanera voy a coser los puntos enfrentados, bueno, enfrentados o un poco como me pille. Porque como yo os digo que quiero hacer coincidir esto en la parte de aquí del lateral, ¿vale? Pues se queda un poco así, de aquella manera. Pero bueno, no pasa nada porque esto ahora no se va a notar. Ya quito el marcador. Y como he dicho, de esta pieza vamos a hacer dos de los colores que queráis. La podéis hacer las dos iguales, una de cada color, ¿vale? Yo ya tengo una aquí colocada, como estáis viendo. Y esta la voy a colocar aquí. Teniendo cuidadito e intentando doblarla así un poquito. Y teniendo cuidadito de no llevarnos el pelo. Hay que coserla con mucho cuidadito. Como digo, la voy a poner así un poquito inclinada. Entonces lo que voy a hacer va a ser meter más arriba para que esto empuje así hacia abajo. Voy metiendo un poco donde puedo porque, como digo, no quiero estropear el pelo. Ya que me ha costado mucho ponerla. Nada, lo que tenemos que hacer es solamente darle unos puntitos para que se quede fijo. Ahí, ¿vale? Y ya voy a cortar. Teniendo mucho cuidadito de no cortar el pelo. Y así quedaría en principio red se hice hasta ahora. ¿Vale? Con sus plumitas. Bueno, ahora vamos a la cola. Y voy a empezar haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos. En color teja. O color caldera, como lo queráis llamar, ¿vale? Uno. Que lo voy a marcar. Dos. Se. Y cuatro. Y ahora tiramos. Ahí. Y ahí lo dejamos. Esta sería nuestra primera vuelta. Ahora, de la vuelta número 2 a la vuelta número 5, vamos a hacer cuatro puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. De la vuelta número 2 a la vuelta número 5. En la vuelta número 6, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir una vez más para llegar al final de la vuelta. Ahora, de la vuelta 7 a la vuelta número 11, vamos a hacer seis puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. De la vuelta 7 a la vuelta número 11. De la vuelta número 12, vamos a hacer dos puntos bajos. Uno. Y dos puntos bajos. Y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir una vez más para llegar al final de la vuelta. Ahora, de la vuelta número 13 a la vuelta 22, vamos a ir haciendo ocho puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. De la vuelta número 13 a la vuelta número 22. En la vuelta número 23, vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir una vez más para llegar al final de la vuelta. Ahora, de la vuelta número 24 a la vuelta número 23, vamos a ir haciendo diez puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Bueno, y una vez acaba la vuelta número 23, lo que vamos a hacer va a ser tirar y cortar dejando para coser. Como veis, se me ha partido el hilo, así que, bueno. Voy a rellenar un pelín por aquí, pero muy poco, muy poco, ¿vale? Ya veis lo que voy a rellenar. Poquísimo. Más que nada para que le dé un poco de consistencia aquí a la hora de cerrar. Si os pasa como a mí, que se os corta el hilo, se os parte sin daros cuenta, o lo cortáis sin daros cuenta, que a mí me pasa muchas veces, no pasa nada, ¿vale? Lo cosemos con otro hilo del mismo color y ya está. ¿Vale? Sobre todo lo quiero en la parte de aquí de abajo. ¿Vale? Y ahora pues con una aguja lanera vamos a coser los puntos enfrentados. Yo voy a intentarlo con estilito y si veo que no, pues ya cojo otro. Ahí. Voy a quitar ya el marcador. Como tenemos 10 puntos, nos tienen que quedar 5. Me va a ser complicado, pero bueno. Ahí. Y bueno, yo en mi caso voy a perder este hilo, pero vosotros no tenéis por qué hacerlo porque después tenemos que coserlo al cuerpo. Yo lo que pasa es que con este no voy a poder, entonces ahora cogeré otro para coserlo al cuerpo, ¿vale? Pero aún no lo vamos a coser al cuerpo, sino que vamos a coger, como veis, bueno, yo ya lo tengo aquí cortado. Tengo hilo rojo, hilo naranja y hilo amarillo para hacerle la llama de la punta de la cola. Y lo que vamos a ir haciendo es... Cogiendo abrita y vamos a ir pasándola por aquí, así. Ahí, ¿veis? Y en la punta de la punta vamos a poner rojo, ¿vale? Lo que vosotros consideréis oportuno que tenéis que poner. A ver, yo voy a poner como 5 a lo mejor, así, hacia arriba, ¿veis? Para que se vaya quedando por ahí la colita. Yo creo que con este rojo va bien. Le he puesto 4 dobles, ¿vale? Y ahora, cuando ya tenemos estos puestos, con el peine de los Wealth, vamos a peinarlo. Hasta que se nos vaya quedando así, ¿vale? Para que parezca como una llama. Y una vez tengamos peinado el rojo, pues vamos a pasar al naranja. Y con el naranja vamos a hacer lo mismo. Alrededor vamos a ir poniendo hilitos. Y cuando ya tenemos unos cuantos naranjas puestos también, pues lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Los queinamos. Y con el amarillo estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Ya lo tengo colocado. Este sería el último que voy a poner. ¿Vale? Y una vez pues lo tengo así, voy a peinarlo. Como he hecho con los anteriores. Y ya una vez creo que está bien peinado, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser cortar. Voy a cortar por ahí, para quitar un poco el sobrante. Y sin cortar aún voy a ir cortando así. En redondito. De abajo hacia arriba. Dejando como pico, ¿veis? Y ya una vez así posicionado, voy a cortar un poquito más. Bueno, ya una vez hecha la cola, lo que voy a hacer va a ser coger hilo en color de la cola. Bueno, solo en vuestro caso la tenéis a lo mejor para coser desde ahí. Voy a posicionarla ahí en la parte del centro. Y ya una vez que ya está bien cosidita. Pues la metemos por aquí. Y ya tiramos y cortamos los dos hilitos. Y ya tendríamos lo que sería la cola de Red Cce también hecha. Bueno, ahora vamos a los tatuajes de Red Cce. Yo, por lo que he podido ver en fotos, tiene uno aquí, otro aquí, otro aquí. No sé si en este lateral tiene, la verdad. Pero bueno, si tiene, imagino que será la réplica de lo que tiene aquí y allí. Así que esto no nos supone a nosotros ningún problema. Y bueno, vamos a empezar con el Cce que tiene aquí. Y vamos a hacer una rayita hacia abajo, ¿vale? Así. Nos vamos dos hacia el lado y hacemos otra rayita. Igual. Y así. Es que he cogido mucho hilo para que me dé para todo y se me está enreando. Así. Y ahora en el del lado hacemos una X. Y vamos a ir hasta uno más de donde hemos empezado. Y abajo igual. Y vamos a sacar por el lateral. Así. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora, cuando acabe de hacerlos todos, va a ser repasarlos un poco todos con hilo negro y una aguja de coser normal para que no se queden como tan así. Voy a cortar este, que ya estaría. Vale. Y veis, el de aquí abajo, por lo que he podido ver, es como un círculo del que salen bastante hacia arriba, hacia el lado, así. Voy a intentar recrearlo. Y lo que voy a hacer es coger una aguja de hilo, como he dicho antes. ¿Vale? Y una aguja de hilo normal. Esto ya me habéis visto hacerlo porque normalmente suelo hacer las bocas así. Y voy a repasar el cc y después voy a seguir con los demás. Bueno, voy a empezar como haciendo un círculo, que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tirar y voy a volver a meter en el mismo. Voy a sacar por aquí. Y ahora con una agujita y hilo normal voy a intentar ir haciendo un círculo. Vale, y voy a intentar, como digo, hacer un círculo. En el que después podéis ir haciendo rayitas. Voy a intentar a ver cómo lo hago porque ya os digo que no es nada fácil. Vamos a ir dándole formita, ¿vale? Con los deditos y con la aguja y el hilo. Así un poquito como podamos, ¿vale? Porque la verdad es que los tatuajes que tiene este muñeco son bastante elaborados. Y eso. Bueno, y una vez ya creo que lo tengo medio hecho, voy a sacar el hilo por aquí. Ahí. Y voy a cortar. Y ahora, pues con la aguja lanera, lo que voy a hacer va a ser meter por donde saqué para que no quede nada. Y voy a ir haciendo como rayitas alrededor del círculo. Una más larga, otra más cortita. Y como en distintos sentidos. Hacer también una hacia arriba. Pero voy a meter en el otro punto. Voy a hacer una hacia arriba y ahora voy a hacer una hacia abajo también. Que yo creo que era más para los laterales. Voy a volver a mirar la foto. Sí, era más bien hacia los laterales. Así que lo voy a dejar así. Voy a hacer otra hacia allí. Otra hacia aquí. Y así. Y ya cuando haga esta, voy a sacar por aquí por donde he metido. Y voy a cortar. Y ya nos quedaría este del culete. Que a ver cómo lo hace. Voy a fijarme bien y vengo la... Vale, ya me he fijado. Y son como J al revés. Así que bueno. Vamos a empezar metiendo aquí. Y ya. Voy a empezar metiendo aquí. Y voy a meter donde empezaría la pata. Y me voy hacia aquí. Ahí. ¿Vale? Y ahora meto aquí. No, ahí no. Quizás un poquito más para acá. Meto así. Ahí. ¿Vale? Y me lo llevo hacia aquí. Haciendo también como una J. Hoy, madre mía. Os estoy dando de vuelta. Pero es que no encuentro otra manera de explicaros cómo hacer los tatuajes. Así. ¿Vale? Bueno. Ya he comprobado lo de los tatuajes. Y he visto que tiene... Efectivamente tiene restlese. Y el circulito este con la rayita solamente en este lado. Pero en la parte trasera, en las patas traseras, sí que lleva en los dos lados. Así que bueno. Ya le he hecho los dos. Ahora, como veis, ya le he puesto un pendientito aquí en la oreja. Y en esta oreja, ¿vale? Lleva dos. Le voy a poner uno en cámara para que veáis cómo lo hago. Y después le pongo los dos fuera de cámara para que esto no se haga tan eterno, ¿vale? Bueno, lo primero que hago es con una anillita de estas pequeñitas de los llaveros, lo que hago es metérsela ahí, ¿vale? Donde vaya a ir el pendiente. Y con un alicate, pues la abro y la cierro, claro. La voy a cerrar. Así. Y lo podríamos dejar así perfectamente. Pues sí, pero como son doraditos los pendientes que tiene, pues yo creo que lo mejor es... Voy a ver si lo cierro bien esto, porque si no... Lo mejor es forrarla de amarillo para que no haya tanto constate. Entonces ya tengo yo aquí mi hilo amarillo. Y para forrarla lo que hago es simplemente paso el hilo por aquí. Lo saco por el agujero donde está la anilla. Ese hilo después lo cortaremos, claro. Y vamos a ir dando vuelta, pasando la aguja alrededor del pendiente. Para que... Para ir forrando la anillita. Como digo, esto es muy simple. Se hace en un momento. Y ya se nos quedaría con los dos pendientitos de esta oreja y lo que lleva en el otro, pues se nos quedaría completo. Así. Vamos dando vuelta. Y forrando la... La anillita. Así. Esto solamente es tener un poquito de paciencia. Ya veis que este muñeco tiene muchísimos detalles. Y yo también es que quiero hacerlo con mucho detalle, porque ya sabéis en el estado en el que estamos ahora mismo, que no se puede salir a la calle. Y bueno, pues yo decidí que este era el regalo para mi novio por su cumpleaños. Entonces, bueno. Quería que estuviera perfecto, para que no os vamos a engañar. De vez en cuando, cuando vayáis dando la vueltita, lo que podéis hacer es pasáis la aguja, tiráis y por el agujero del hilo pasáis la aguja. Para que se vayan haciendo nuditos y así se vaya quedando como más fijo, ¿vale? Así. Y así. No sé yo si se está viendo muy bien, como la estoy forrando, porque estoy poniendo todo el dedo en lo alto. Pero bueno, así, ¿veis? Ahí. Venga, ya me queda un poquito solo. Tenéis que tener cuidado de que no se os monte el hilo y se os formen grullos. Que si se os forman, pues tampoco no pasa nada, porque sería como un pendientito étnico, de estos que llevan así como las partes más... más agultadas, con más hierro, con más... con más orito, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y la verdad es que se queda... así se queda bastante bien. Yo no tenía muy claro si hacerlo de esta manera o ponerle simplemente la anilla. Pero bueno, ya me voy a callar, que luego me decís que hablo mucho. Y tenéis toda la razón. Pues eso. Que una vez ya que le hemos metido el pendientito, lo tenemos todo forrado, lo que hago es, por aquí, por donde hemos sacado la anillita, pues meto el hilo y atravieso. Ahí. Para que así se quede el pendiente ya, ¿veis? Fijo. Y ya corto. Por un lado. Y por el otro. Ahí estaría. Ahí estaría el pendientito. Voy a poner el otro pendiente. Y ya lo tendríamos terminado. Voy a ponerlo fuera de cámara y en cuanto que lo tenga puesto, vengo y os lo enseño. Bueno, y ya veis, ya le he puesto los dos pendientitos. Y con los dos pendientitos, pues, así quedaría. Con su colita de fuego. ¿Qué? ¿Os gusta? Yo creo que la verdad es que se ha quedado muy detallado y muy guay. Y ya está, hasta aquí este proyecto. Como veis, es un poco... Cuando lo veo al principio dices, uff, no sé si vas a escapar de hacerlo. De hecho, yo cuando me planteé hacerlo también me surgieron dudas de si vas a escapar de sacar un patrón, de sacar algo bonito, algo que cuando tú lo vieras reconoceras que era ese personaje. Pero bueno, al final, poco a poco y con paciencia se ha conseguido. Porque ya os digo que yo llevo grabando este vídeo... Porque ya os digo que yo llevo grabando este proyecto, pues, puede ser perfectamente un mes y medio, incluso más. Pero bueno. Como veis, el resultado al final merece la pena. Se queda muy bien. Y yo lo he facilitado también mucho porque ya os estoy dando el patrón. No os tenéis que calentar la cabeza en diseñarlo y crearlo. Como ya he hecho yo. Y eso, yo espero, como siempre, que os haya gustado. Que si es así, pues, que le deis manita arriba. Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Muy importante que en la cajita de información vaya a tener lo que significan todas las breviaturas que os voy dejando a lo largo del vídeo. Porque esta vez sí que las vais a necesitar, a lo mejor, mirar un poco más para seguir el patrón. Aunque ya sabéis que normalmente los puntos que he usado son puntos bajos, pero bueno. También en la cajita de información vais a tener mi email, por si queréis poneros en contacto conmigo. Y mi Instagram, que este os aparece también por pantalla. Que allí vais a poder ver muchas más fotos de RxS. También vais a ver fotos mías, mi día a día. De vez en cuando paso también por Stories para saludaros. Y ya está, que sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.